¡De Dev Juguetes! ¡Hola, hola, babyfans! ¿Cómo estáis? Pero bueno, ¿habéis visto qué tengo? Esta es toda la colección de mis muñecas Baby Alive Y son un total de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Si has visto todos mis vídeos aquí en Bebe Juguetes recordarás todos sus nombres Y si no, te los repaso en un momento Ella se llama Eva, Sarita, Eli, San y la nueva Minnie Por aquí está Sara, Bea, Ana y el nuevo Mickey Mickey y Minnie son los recién nacidos del canal Los últimos que he adoptado Y ahora toca la rutina de noche de estos 9 bebés Y en una sola pañalera llevo todo lo que necesito para esta noche Que son... Son muchos biberones y muchos pañales A ver... Este es el biberón de Eva ¡Manola, Manola! Toma, cariño Este es el biberón de Sara Yo quiero biberón Toma, Sara Este es el biberón de Sarita Mami, tengo hambre Ya va El biberón de Eli Él quiere biberón Lo sé, cariño El biberón de Bea Ve aquí Aquí está Bea Lo sé Toma ¿Qué más? ¿Qué más? Me faltan 4 A ver... Este es el de Sam Y este es el de Ana Ahí va tu bibi preciosa Mami, hambre, hambre Toma, Ana Tu biberón Y por último Los biberones de los recién nacidos El biberón de Mickey Y el biberón de Minnie Uf, pues ya está No veáis qué trabajo dan 9 bebés Y como todos ya lleváis chiquitines vuestros pijamas Y tenéis a punto el biberón Voy a poneros a vuestras cunitas Por aquí tengo los Moisés Porque así se llaman las cunas de los bebés recién nacidos De Mickey y de Minnie Así que vamos pequeñines A dormir Sí, ahora vas a tener que dejar de chuparte el dedito, Mickey Uy No, pero no estés triste Ahora mami te dará el biberón Minnie Uy, pero qué guapa estás con este camisón nuevo, eh Sí, muy guapa Tú también debes dejar de chuparte el dedito ahora Así Como Mickey y Minnie son los más pequeñines de la casa Son los primeros en tomar su biberón y acostarse Tomad, chiquitines Y ahora a dormir Buenas noches Bueno chicos, estos dos ya se van a su habitación Ahora despedidos de los BB fans Ay, pero qué simpático yo Ay, Gigi Vamos a dormir De las seis hermanitas mayores Baby Alive Solo hay una que también duerme aparte Y ella es Eva El motivo es porque es muy, muy dinámica No sé si habéis visto sus rutinas Pero le encanta levantarse pronto Hacer gimnasia Y me despierta a todas las otras bebés Así que Eva tiene su cunita aparte Para descansar y dejar descansar a las demás Vamos, ven aquí chiquitina Manola, Manola Eva quiere baby Ya va el biberón A ver, a ver Este biberón tan bonito de princesitas Para mi pequeña Eva Eva sueño, mami Sí, Eva sueño Porque Eva siempre se levanta súper, súper prontito ¿Verdad que sí? Sí, mami Gusta levantar pronto Jugar a Manola Levantar pronto y jugar a Manola Madre mía Buenas noches, Eva Ay, noches, mami Me la voy a llevar a su habitación Y ahora os preguntaréis ¿Dónde duermen las seis bebés que faltan? Pues las seis bebés que quedan duermen en esta habitación Y es que con tantos bebés hay que ser muy organizado Y tener sitio para todas Vamos chiquitina Es hora de biberón y a dormir Mami, pero yo no tengo hambre Ay, cómo te cuesta comer Es hora de tomar la leche, Sam Pero yo no quiero, mami Ya verás, siempre te gusta No, no Ya sabía yo, chicos Sam siempre protesta para comer Pero al final siempre termina comiéndoselo todo Yo no quiero biberón Quiero espagueti Ay, él y espagueti Siempre pensando en la misma comida No puede ser, cariño Ya ha cenado y ahora toca la leche Nada más Vale, mami Toma, Eli Mami, yo solo quiero el biberón Es que solo te vas a tomar el biberón Es que solo te vas a tomar el biberón Pero no quiero dormir Anda, vamos, no digas eso Si luego te quedas aquí frita No, mami, no Tengo muchas ganas de estar despierta Ya, ya Ahora veremos si eso es verdad Porque cuando ella se toma su biberón Cae frita al instante Cae frita al instante Ay, mami, tápame Lo sabía A descansar Es muy tarde ¿Qué, Sarita? ¿Tú tampoco quieres dormir? Ay, sí, mami Yo sí quiero dormir Las gemelas Sara y Sarita Son las mayores del grupo Pero aún así Siguen siendo pequeñitas Así que ellas Siguen todavía Tomando su biberón De leche antes de acostarse ¡Hambre, hambre! Ya, ya Ya va, Bea Ay, Dielo Tú sí que no te quejas nunca, eh Si es que Bea y Ana Son las más dulces del grupo Son unas bebés Muy fáciles de llevar Las demás Son un poco más traviesas Descansa, Bea Uy Mami, tengo sueño Ay, Ana Chiquitina Si es que he tardado un montón He puesto a todas tus hermanas A dormir antes que a ti Mañana serás la primera Bien, bien, mami Ana primera Es que con tantos bebés Cada día debo hacer un orden distinto Porque así no se enfadan Y unas quédense las primeras O quizás otras No quieren ser las primeras Y deben acostumbrarse a todo ¿A que sí? Toma tu biberón Ay, qué sueñecito Buenas noches, Sam Buenas noches, Sam Buenas noches, Eli Buenas noches, Sara Buenas noches, Sarita Buenas noches, Bea Buenas noches, Ana Buenas noches, Ana Gracias por ver el video.